Bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos sobre el significado del tercer lado, la incómoda alternativa. Indudablemente todas las personas hemos visto cómo se resuelven situaciones o casos solamente mediante dos alternativas. En el libro Habla Satán, el cual es una serie de ensayos que escribió Anton Lavey, hay un texto llamado el tercer lado, la incómoda alternativa, el cual inicia con la siguiente frase. No siempre hay dos lados para cada cuestión. Tal afirmación es un ridículo lema invocado por intereses creados y perpetuados por mentes de limitado alcance. Todo comienza con el símbolo del pentagrama invertido, del cual sus dos puntas superiores representan la naturaleza dualística de todas las cosas. El hombre siempre ha estado relacionado con los conceptos dualistas que están de moda. El propio golpe del relámpago audaz de Satán es la punta inferior de la estrella de cinco puntas clavada en el suelo, o tierra de sabiduría para los cuernos de encima. Esta punta es interpretada por Lavey como la trinidad negra, es decir que está unida con las otras dos que se encuentran visibles, pero en este momento no la hemos visto porque se encuentra bajo tierra. Y todo este ejemplo ¿qué significa? Que esta punta vendría siendo una espada muy afilada que se encuentra enterrada en una piedra, y que metafóricamente al nosotros tener la fuerza suficiente para poder sacarla de esa piedra, tal acción representa la apertura de las puertas del infierno, desatando las fuerzas de la oscuridad en el mundo de arriba. Y como sabemos para los satanistas, esto es un símbolo de fuerza de voluntad para hacer las cosas. Es decir, llegamos a una conclusión de cualquier tema mediante nuestros propios conocimientos o mediante el atrevimiento de querer aprender algo y de esa manera resolvemos situaciones. Esto tiene mucha relación con la duda. Doy como ejemplo una frase de la biblia satánica que dice lo siguiente, es la duda la que trae la emancipación mental. Sin el maravilloso elemento de la duda, el portal por el cual llega la verdad permanecería cerrado, imperturbable ante los golpes enérgicos de mil luciferes. Gracias.